Hola a todos los amantes de la fantasía, hoy tenemos una emocionante noticia para compartir con todos vosotros. El aclamado autor Patrick Rothfuss, conocido por su saga crónica del asesino de reyes, ha anunciado su regreso con una nueva novela. Prepárate para sumergirte una vez más en el fascinante mundo de Temerant. El autor Superventas nos ha deleitado con obras maestras como El nombre del viento y El temor de un hombre sabio. Sin embargo, desde la publicación de la segunda entrega, los fanáticos hemos estado esperando ansiosamente la llegada del tercer libro de la trilogía, pero hoy tenemos una noticia emocionante que compartir. Rothfuss regresa con una novela titulada El estrecho camino entre deseos. Esta nueva obra nos permitirá adentrarnos en el personaje de Bast, el astuto discípulo y amigo cercano de Guz. El ser Fata ha capturado nuestros corazones con un carisma y misterio a lo largo de la serie crónica del asesino de reyes. Vale la pena recordar que El nombre del viento fue recibido con entusiasmo por la crítica de los lectores, estableciendo a Rothfuss como uno de los grandes talentos de la literatura fantástica del siglo XXI. Los lectores hemos esperado con ansias el tercer libro de la trilogía, titulado Las puertas de piedra. Sin embargo, mientras aguardamos ese esperado desenlace, Rothfuss ha decidido deleitarnos con otras historias dentro del mismo universo. En 2012, nos sorprendió con el cuento para adultos Las aventuras de la princesa y el señor Fu, y poco después con La música del silencio, un spin-off dedicado al enigmático personaje de Auri. Ahora, nos emociona anunciar que este mismo año una nueva novela explorará el mundo de Temeran desde la perspectiva de Bast. Los fans de Crónica del asesino de reyes no podemos dejar de emocionarnos con la noticia de su regreso y la nueva novela. Debemos mantenernos atentos, porque el 14 de noviembre será el día en que podremos adentrarnos en esta nueva aventura literaria. ¿Estáis listos para acompañar a Bast en su propio viaje dentro de Temeran? A medida que se difunde la noticia sobre su próxima obra, los seguidores de la saga han comenzado a especular y a crear teorías sobre qué revelaciones y aventuras nos esperan de esta historia centrada en Bast. ¿Qué secretos ocultos de su pasado se desvelarán? ¿Qué desafíos enfrentará nuestro pícaro protagonista? Solo podemos imaginar las sorpresas que nos aguardan. Además, en esta ocasión, seremos acompañados por las ilustraciones del talentoso Nate Tyler, quien ha colaborado previamente con Rothfuss en proyectos anteriores. Sus obras de arte enriquecerán aún más la experiencia de lectura, brindándonos una visión visualmente impactante de los personajes y los escenarios que habitan. Aunque aún esperamos ansiosos la conclusión de la trilogía principal, esta novela protagonizada por Bast es una promesa de aventuras, intrigas y emociones que no podemos dejar pasar. Así que, queridos lectores, seguidores de Rothfuss, amantes de la fantasía, marquemos el 14 de noviembre en el calendario. Un nuevo capítulo se abre en Temeranth y nuestras expectativas están por las nubes. Estamos ante el comienzo de una nueva saga, solo el tiempo lo dirá. No olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y dejar en los comentarios qué expectativas tienes sobre esta nueva obra de Patrick Rothfuss. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!